Hola a todos, mientras conectar el ordenador, primero pues dar las gracias a E-show y Workshow para invitarnos a presentar Blablacar hoy, gracias a vosotros por venir y bueno esperamos en 30 minutos explicar la historia de Blablacar, cómo ha nacido, de dónde viene la perspectiva de crecimiento que tenemos y dónde estamos también. Sobre todo la idea ha sido cómo el negocio ha nacido y aparte de qué raíz y qué fundamentos ha hecho realmente funcionar el modelo que tenemos ahora. Entonces lo tenemos principalmente enfocado a lo que nosotros llamamos la confianza, es decir, como dos personas o tres o cuatro que no se conocen de nada, consiguen crear un valor nuevo que no existe hasta ahora y que permite pues hacer cosas diferentes. Cosas diferentes que al final pues tampoco hemos inventado nada, porque compartir coche con personas es una cosa muy conocida desde hace tiempo, es que no hemos inventado el coche de cuatro o cinco plazas, sino que realmente lo que se ha hecho y gracias también a internet y la tecnología y también pues el hecho de que la gente consume esos productos y las redes sociales, hemos llegado al punto de cuajar un valor diferencial, un valor nuevo. Ese valor se puede resumir en una lógica tan sencilla como que una persona sola en un coche pues que hace un viaje, no sé, de aquí a Valencia pues a lo mejor 80 euros le costaría lo que es un desgaste del coche más gastos variables como el peaje potenciales o la gasolina. Sin embargo, si hace el mismo viaje con personas, otras personas y divide sus gastos variables con otras personas, podría en el fondo, en lugar de costar 80 euros, le podría costar sólo 20 euros. Entonces el ahorro potencial de 60 euros, que es el valor que se crea de al final optimizar ese viaje, permite pues impulsar una cosa nueva, que es ¿por qué no ahorrar? ¿por qué no ahora? en nuestros costes de desplazamientos. Es, digamos, no hemos inventado agua caliente ni la rueda, hemos optimizado algo y al final pues también se plasma en la internet como un motor de búsqueda tradicional como podría ser un Expedia y sobre todo lo que realmente ha proporcionado todo ese tipo de servicio y de valor, pues una red de confianza, una red de confianza basada en usuarios, en personas. Lo que decía la ponencia justo antes de mí, del territorio creativo, pues sobre la última P que faltaba, pues es la P de las personas, que para nosotros ha sido casi el primer pilar de funcionamiento de nuestro área. Bravacar nació en Francia en 2006-2007, era un piloto para ver hoy por qué no en los atascos todos hemos tenido esa misión de mucha gente en un solo coche, muchos coches atascados, perder tiempo, perder dinero, ineficiencia, y a todos nos da rabia esa situación. Y, digamos, el fundador de la empresa ha querido lanzar ese proyecto con la idea de optimizar los viajes y también dar una oportunidad a las personas que no pueden tener la posibilidad de comprarse un billete de tren en el último momento, por ejemplo, para viajar a otro punto de Francia o, pues eso, a otro punto de Europa en ese caso. Y, entonces, a partir de ese principio, pues el proyecto empezó a funcionar en Francia bastante bien, hasta 2008-2009 los inicios eran muy buenos. Tanto hacíamos comparte coches como para de casa al trabajo, como para, también, comparte coches de fin de semana o puentes o, pues eso, de media larga distancia. Hoy, Blablacar está presente en 12 países. Acabamos de lanzar Ucrania y Rusia. La verdad que es un momento muy apropiado para hacerlo. Y, la verdad que crece muchísimo, la gente lo acoge muy bien. Y, sin embargo, digamos, la acogida que hemos tenido al nivel internacional, el despliegue, ha sido en 2010, lanzamos España, o sea, hace casi cuatro años, más de cuatro años. Y, la verdad que ha sido una acogida fantástica. Hemos crecido en España tres veces más rápidamente que en Francia. Hemos visto que la gente lo usa muchísimo. Y no tanto en viajes publicados, sino en los intercambios entre personas. La capacidad que las personas tienen en dar opiniones a los demás. Es decir, algo que, sorprendentemente, todo el mundo me decía, ni de coña, la gente va a dejar una opinión positiva o negativa a alguien, al final funciona. Y, la verdad que sí que funciona muchísimo. Entonces, hoy estamos presentes en 12 países. Y, bueno, aquí tenéis números graciosos, como el número de veces que hemos dado la vuelta en coche compartido. Pero, bueno, es más un término marketing que otra cosa. Lo que sí que realmente tiene valor es que, hoy en día, un millón de personas al mes usa Bra Bra Car para sus viajes. Tanto para ir a la universidad, para ir a las vacaciones, o incluso para el turismo. Que puede ser, efectivamente, 15% de los motivos de compartir coche. Y, sin embargo, lo que nosotros hemos detectado es el recurso. El recurso que sí que está desaprovechado. Como decir, el coche sí, pero el asiento libre, que se queda ahí en el asiento vacío, que obviamente nos cuesta a los que tienen un coche dinero, tenerlo vacío, lo podemos optimizar. La red de Bra Bra Car ahora mismo cuenta entre 35 y 40 millones de asientos libres, cada vez, publicados, que se pueden usar para viajes puntuales de A a B, de una forma totalmente, o sea, geográficamente, bueno, dependiendo un poco de la oferta de la demanda. Ahora os lo explico. De los 40 millones, al nivel de Europa. Sin embargo, al nivel de un país como España, quedan cada día alrededor de 100 millones de asientos disponibles, desaprovechados al día. Es decir, que el potencial de optimización es brutal, y esperamos no llegar a tanto nivel de optimización, sino que para que sepamos que entre realmente lo que hay y lo que hacemos nosotros, hay todavía un hecho enorme por hacer. Es una red de 6 millones de personas, que va creciendo muchísimo, gracias a la expansión internacional, y también a los mercados internos, los primeros que se han abierto Francia y España, y Alemania. Podemos decir que hoy, por ejemplo, España es el tercer país del mundo donde más se comparte coche, viajes en coche. Y nuestra oferta, y ahí se ve muy poco desde el fondo, pero por ejemplo, nuestros test a nivel de cada país, los 10 viajes más populares solo representan un 3% del volumen total. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, entre Madrid y Sevilla, existen un montón de coches y viajes compartidos, pero que a lo mejor existen ofertas que no existen en el mercado. Es decir, dos hermanas hasta Oporto. O desde el puerto hasta, por ejemplo, Antigénix, que está en la provincia de Valencia. Viajes de puerta a puerta, que hoy en día ningún sistema de transporte cubre. Y que a lo mejor, pues en función de la oferta y la demanda, porque a lo mejor nadie mañana va a salir del puerto para llegar a Antigénix. Pero ¿por qué no? Y por qué no, visto el volumen de oferta y de personas que acuden a esta web, pueden encontrar una persona que te lleve al lado de un tigén, un poco más lejos, o te deja un poco antes. También hemos detectado que Blavacar se usa cada vez más para el tema del turismo. Es decir, no es común, es cada vez más común ver a alguien coger un vuelo barato para irse, no sé, a Polonia, y darse la vuelta de Polonia con ese sistema. El mismo usuario que tiene en España, pero conectando con otras personas que están allí, viajando de una forma más barata y conociendo a personas. Porque en el fondo, el valor nuestro es este. O sea, realmente son esas dos cifras, pasar de la ocupación de vehículos de 1,7 a 2,8. Optimizamos más el recurso costoso que es el coche. Y además, gracias a esto, permitimos un ahorro de emisiones de CO2. Desde Sevilla, por ejemplo, que es uno de los centros más activos de España, digamos, no es el primero, podríamos decir que es el cuarto más activo, se pueden encontrar ofertas para ir, por ejemplo, a San Fernando, a Granada, a Madrid, otra Granada, pues se pueden encontrar en trayectos de entre 5 y 25, 30 euros, dependiendo de la distancia que se cubrir. Más de 1.800 viajes programados en la base de datos para los próximos días, por próximas semanas, perdón. Y eso es un hecho real de que muchas personas desde aquí lo usan para, pues, tus transportes, y que tiene una acogida bastante fuerte. Siempre basado en perfiles, en personas, ahí está, pues, Rafa, Irene, Tio y Ruth, bueno, muchas personas que pueden compartir ese viaje, gracias a las opiniones que puedes encontrar, y, sobre todo, pues, digamos que desde Blavacar, no solo se ahorra el dinero, sino que da la posibilidad de conocer a otras personas. Y eso cómo ha llegado a tener tanto volumen, tanto acogida en los países donde vamos. España fue un poco laboratorio, que fue el primer país después de Francia, y después lanzamos Italia y pasó lo mismo. Poco menos, pero pasó lo mismo. Después lanzamos Polonia y lo mismo. O sea, quiero decir que cada país donde vamos, incluso Rusia, ahora mismo, lo mismo. La gente quiere compartir coche. ¿Y por qué no? ¿Y qué hace que quiero hacer? ¿Y por qué hemos llegado a ese punto? En el fondo, como decía, no hemos inventado ni el coche ni la tecnología, sino que hemos puesto las dos en común, con un motivo muy claro, que era ahora dinero. Que no nos veía mal la crisis en ese caso. Está claro que existíamos antes de la crisis, pero la crisis ha potenciado el cambio del chip que les salió muchas veces para entrar en una página como esta. La ejecución, pues podríamos decir que hemos trabajado muchísimo el producto, gracias a millones de usuarios que entran feedbacks, todo el día feedback positivo o negativo sobre tu producto, cómo mejorarlo. Eso es fundamental para que sea fácil de uso y sobre todo para, en el fondo, adaptar a lo que realmente quiere el consumidor. Nosotros no hemos inventado el producto, lo ha inventado el usuario final. No sabíamos que ese producto como es hoy, no lo teníamos en la mente, sino que lo hemos adaptado desde el principio. Desde el 2006 hasta hoy, pues hay una diferencia abismal en el planteamiento del negocio, en el planteamiento de producto y eso siempre creo que es una parte muy importante para lanzar una experiencia en Internet hoy en día. Entonces, un producto fácil de usar, un soporte, tenemos más de 30-35% de nuestros recursos dedicados a la atención al cliente, eso es muy importante también porque obviamente es un servicio nuevo, hay que dar confianza y proporcionar una respuesta a cada caso, o preguntas que algunos se preguntan. Y sobre todo, pues lo que decía, pues un entorno de confianza, construir la confianza en un entorno de peer-to-peer, entre personas y personas. ¿Y cómo hemos hecho eso? Pues hemos creado, digamos no lo hemos creado, no sabíamos que existía eso, sino que lo hemos formulado y un framework que se llama framework Dreams para explicar los pilares importantes que nos han permitido llegar al punto donde estamos. Entonces, Dreams, sinceramente creo que hemos inventado el nombre para hacerlo cazar con lo que queremos decir, el mensaje, o sea que es D para declarar, declarado, R para rating, opiniones, engage, para todo lo que es el compromiso, active, actividad, moderación y social. Eso son los pilares fundamentales de nuestro modelo. Entonces, el Big Per es muy importante en el perfil, cuando se trata de hacer algo con desconocidos, en el fondo, pues te importa, más que cualquier otra cosa, lo que te importa, lo que importa a los usuarios nuestros, es la predicción, con quién voy a viajar. Es muy importante tener información sobre ellos, tanto su edad, pues su nombre, obviamente, cómo se define su foto. La foto es fundamental, por ejemplo, una foto tipo DNI habla mucho, mejor que una con mascota o con gafas de sol. Entonces, esas cosas son muy importantes para transmitir la confianza necesaria para que la información sea la más fiable posible. ¿Vale? Y entonces también los gustos, las preferencias. Si uno quiere hablar y otro no, pues que se sepa antes del viaje, porque obviamente, pues a las 8 de la mañana, uno que habla mucho y uno que se habla, pues no es muy apropiado. Por eso hay un logo que dice, pues si es bla, bla, bla o bla, bla, bla. Y por eso, gracias a ese logo, hemos visto, hemos cambiado el nombre y de ahí nos llamamos bla, bla, bla. Entonces, preferencias como fumar, música, si aceptas animales también. Esa información es fundamental al momento de iniciar una transacción con personas que no conoces. Después, las opiniones. Las opiniones, digamos, es lo mismo que hace 15 años. ¿Quién me decía a mí que iba a comprar un producto, un taiwanés, un chino que no conozco de nada y tiene una opinión positiva de 98%? Y al final le compro cosas con 350 y 200 euros. ¿Quién iba a decir que eso iba a pasar hace 15 años? Pues lo mismo, en Blanca Car, hemos detectado que las opiniones de usuarios a usuarios permiten a otros que entran, que no tienen, que tienen todavía ese recelo a compartir coche, pues les ayuda muchísimo a tomar decisión. Porque habla mucho más de las personas, de cómo son, porque 2, 3, 4 horas de viaje con una persona te da una información más que vas a compartir con la comunidad. Sobre esa información, al final se enriquece la comunidad concreta de opiniones positivas o negativas y que te permite a otros venir y esa información te da a cambio que te da, pues te permite ahorrar dinero y viajar de una forma más barata. El engage, es decir, compromiso. Pues estamos pensando en una fase, bueno, en Francia lo tenemos activado desde hace 2 años y en España estamos en una fase piloto para lanzar un sistema de reserva anticipado. Es decir, si alguien puede pagar de antemano, su compromiso va a ser mucho más alto al momento de quedar con un conductor, con lo cual el conductor no tiene el plantón de toda la vida de esperar 30 minutos, 2 horas, que alguien venga. Al final, si esa persona ha pagado, ha pagado antes, su compromiso es mucho más importante y la transacción y el acuerdo entre ellos se va a realizar. Y además de esto, eliminamos el tema del dinero. O sea, el dinero es un tema que no nos gusta muchas veces hablar, negociar, tratar de dinero. Y pensamos, y lo hemos visto, que si eliminamos ese tema de la conversación, la conversación, los viajes en el coche compartido son mucho más agradables y hay menos tensión sobre el asunto económico. Además, obviamente que la transacción económica fiabiliza al sistema, proporciona más información y da más seguridad y confianza a los usuarios. En términos de actividad, lo mismo es un usuario que se ha conectado hace tres semanas o hace una hora, no es lo mismo. No da la misma información de confianza. Lo mismo si responde a los mensajes en menos de una hora o cada tres días, pues no hay tanta fiabilidad sobre si esa persona te va a poder coger, si va a venir al punto de encuentro o si es un usuario real. Eso es importante, la actividad de un usuario. También la parte moderación. Nosotros, cada vez más, moderamos la información de los usuarios. No moderamos su identidad, sin embargo, moderamos lo que es su teléfono móvil. Es decir, que mandamos un SMS, el SMS viene a un código, lo pone en la web y eso nos permite comprobar que esa persona tiene un teléfono activo, válido y, obviamente, el teléfono nos vincula al DNI de una forma indirecta. Y esa información, pues es muy útil para muchos usuarios, saber que el teléfono es válido y si van a llamar, pues no van a caer en una persona desconocida, un número sin personas o incluso con la persona real. El email y, obviamente, pues los detalles del banco. El banco para dar más información también, que permite, pues eso, dar más confianza al usuario final. Y el último pilar importante, que nos parece cada vez más importante, que es la parte social. Para que no existiría sin el tamaño social de las cosas, sin las redes sociales y el potencial que ha tenido esos últimos años. Lo que tus amigos en Facebook, como tus contactos en LinkedIn, como tu actividad en Google Plus, o tus perfiles como, por ejemplo, ¿por qué no aplicar? Al final, o Airbnb, por ejemplo, todo eso dice más de ti que realmente tu propio currículum, porque es cómo consumes. ¿Quién eres de verdad al momento de hacer algo en el mundo offline? Y, digamos, en el tiempo, nosotros, al principio, pues no teníamos NPI de todo eso. O sea, quiere decir que lo hemos hecho sobre la marcha y hemos consolidado poco a poco los pilares fundamentales. Y hemos llegado a crecer gracias a ese modelo de Dreams. Supongo que para crecer más también hemos que poner un modelo, inventar un framework nuevo con otras letras. Pero que en el fondo creamos que ha sido realmente lo que ha potenciado nuestro crecimiento. Y para complementar un poco sobre el nivel de confianza que proporciona nuestro modelo de Dreams, hemos hecho una encuesta para evaluar efectivamente entre familia, amigos, colegas de trabajo, contactos en Facebook, vecinos o desconocidos. ¿Dónde cazaba, dónde encajaba nuestro modelo de Dreams? Para tener un poco una idea. Y ha sido un resultado bastante fantástico ver que tiene más acogida. O sea, que los usuarios de Blaracar confían más en otros perfiles de Blaracar que sus propios vecinos. Y no me extraña, en el fondo, porque nosotros, digamos, proporcionamos más información, cada vez más, gracias a la actividad de los usuarios. De tu vecino igual no sabes mucho de su vida, no sabes lo que le gusta. No digo que todo el mundo lo sepa, quiero decir que en el mundo de hoy quizás es un poco triste, pero la verdad que quizás tenemos menos información de nuestros vecinos que de los perfiles de Facebook o del perfil de Blaracar. En la dinámica de construcción de confianza, nosotros creamos que nos inscribimos en un modelo que es un modelo de consumo curativo, donde compartir es un poco esta cada vez más de moda y cada vez se quiere compartir más, no tanto recursos sino experiencia. O sea, que en el fondo de los usuarios que comparten coches con Blaracar lo que busca es un ahorro económico y también la posibilidad de interactuar, conocer a personas, y eso hace que el viaje sea más divertido. No es la única forma de viajar, pero es una otra forma de viajar más. Y por ejemplo, pues, empresas como de coworking, que está creciendo mucho, el crowdfunding, Airbnb, sin hablar de Airbnb que conocéis seguramente, también creciendo mucho, Couchsurfing, Phone... Creemos que nosotros, tanto como otras iniciativas de consumo curativo, pues, da un uso diferente de las cosas y vuelve a poner al consumidor realmente al centro de su decisión como una opción más de consumir y eso, pues, no lo hemos inventado nosotros, lo han inventado nuestros usuarios. Gracias.